Ahí está. ¿Cómo es el relieve? Es el aspecto orográfico de América Central, ¿ya? Y el Caribe, pero en este específicamente estamos hablando de América Central Ítmica, ¿ya? Solamente de América Central Ítmica y también de acá solamente de América Central Insular de las Antillas Mayores, nada más. Ahí está Cuba, ahí está Jamaica, ahí está Haití y también acá está República Dominicana y más allá Cito Puerto Rico, imaginaria 20. Muy bien. Entonces acá están los ríos, las venitas que ustedes ven, observan son los ríos que recorren los territorios de, hasta aquí está, porque esta parte ya es el famoso llamado, ¿no? Este es México y una partecita es Bélice de esta parte es Guate, Guatemala. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza el relieve de América Central o Centroamérica? Ustedes saben perfectamente que Centroamérica es altamente sísmica porque por el cinturón del fuego del Pacífico y a la vez por las placas tectónicas, la placa centroamericana y la placa de los copos y así sucesivamente. Dice, se caracteriza por ser montaños, ¿ya? Por ser montañoso, muy bien. Hay montañas que van a medir aproximadamente cuatro mil y tantos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sus montañas no son tan altas. Muy bien, dice que son escarpados, ahí está, que pueden observar ustedes, dice que son escarpados. Muy bien, ¿qué más dando? Es una región en la que se hayan diversos niveles montañosos que unen, pues, tanto América del Norte como América del Sur. ¿A través de qué? A través de la cordillera centroamericana, ¿ya? Esta es la cordillera más extensa de América Central. Muy bien, por ejemplo, la cordillera centroamericana se une con qué? Aquí, por ejemplo, con la cordillera Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental, donde que recorren los territorios desde Canadá, Estados Unidos y México. Y por lo tanto, la cordillera centroamericana también se une con qué? Con la cordillera de los Andes, que recorre los territorios desde Venezuela hasta Argentina, ¿no? Chile, Argentina sucesivamente. Y dentro de estas cordilleras vamos a encontrar diferentes volcanes, mayoría que está rodeado de volcanes. Algunos en actividad y algunos, pues, son apagados o durmientes. Muy bien. Uno de los volcanes más importantes de América Central es el famoso volcán, ya, Tajamulco, y a la vez es la montaña más alta, ¿cuánto mide? Cuatro mil doscientos veinte metros sobre el nivel del mar. Esas son las zonas más atractivos y turísticos. ¿Qué más? Hablamos acerca del famoso Istmo de Rivas, ¿está? En donde? En Nica, Nicaragua, donde que está el famoso lago, aquí lago, el lago Nicaragua y más arribita está el lago Maná, ¿correcto? Muy bien. Ahí están los volcanes Arenal, Irasú, Cerro Verde, San Miguel, Concepción y así sucesivamente. También ahí están los famosos volcanes, algunos que podemos observar. ¿Cuáles son los principales sistemas orográficos? Los principales sistemas orográficos tenemos, por ejemplo, Isabela. ¿Dónde voy a encontrar la de montaña Isabela en Nicaragua? ¿Dónde está Nicaragua? Aquí, muy bien. Talamanca, dice que está en Costa Rica, en esta parte donde te estoy señalando, con el puntero, y los órganos en Cuba, acá en Cuba en la parte casi, ¿no? Al este, muy bien. También, por ejemplo, dice Sierra Maestra, en la parte norte de Cuba, en esta parte, ¿no? La montaña central y la república dominicana, en esta parte, y la Sierra Madre Sur, en Guate, Guatemala. Por eso acá hay una montaña llamada Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, que recorre los territorios de México, y se acuerdan, México, entonces ahí Sierra Madre Sur, que es la parte que une con la cordillera centroamericana, con lo principal. ¿Dónde está? En Guate, Guatemala. Aquí está, lo vamos a completar, a ver. Cuárdense bien claro, ahí está la Isabela, muy bien, todo, y también les he colocado acá, ¿bien? Entonces, trabajo con quien. Disculpen, chicos, a ver, tengo unos pedazos. Escucha alguna bulla y empiezan a ladrar, disculpen. Muy bien, a ver, empezamos a trabajar con ¿quién? A ver, con Isla, Isla, no, antes trabajó Isla. Lo que no tenía nota, a ver, Salazar Carlos, Carlos Raúl. A ver, acá está más fácil, a ver, acá está Isabela, ¿dónde está Nicaragua? Busca el número uno. Aquí, mira, ve, acá está la Isa, la Isabela, ¿no? Muy bien, vamos a trabajar entonces. Ahí está la famosa Isabela, ¿ya? Ahí está, mira, ve, ahí está la Isabela acá en Nicaragua, una de las cordilleras. El otro, acá está el número dos, Talamanca, ¿dónde quedaba Talamanca? En Costa, Costa Rica. Muy bien, y aquí, por ejemplo, los órganos, el número, número tres, ¿dónde? En Cuba, y el otro, el Sierra Maestra, también en Cuba, acá está en la parte sur, ¿bien? Y el número cinco, en República Dominicana, acá está, muy bien, central, y número seis, la última más Sierra Madre Sur, ahí está, Guate, Guatemala, porque acá también continúa, por eso está en México, por eso se le llama Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental, y la parte sur es lo que se va a plegar, y todo esto recorre la cordillera, ¿de qué cordillera centroamericana? Ya donde que antes hemos observado, y una de las cordilleras más altas era el famoso llamado volcán Taja, Taja Mundo. Muy bien, entonces ahí se son los principales, también tenemos dos llanuras, acá no hay mesetas, ¿no? No hay este, como los de América del Norte, ni América del Sur, entonces acá tenemos dos llanuras importantes, la llanura más grande y la llanura más chiquita. La llanura más grande es el famoso Atlántico, acá está la llanura más grande, que recorre los países de Bélice, Guatemala, Honduras, y también Nicaragua, Costa Rica, y Panamá, ¿ya? Casi todos los países recorren. Mientras que la llanura del Pacífico es más chiquito, que solamente va a recorrer los territorios de Guatemala, ¿ya? El Salvador, una parte de Honduras, y una parte de Nicaragua. No llega a Costa Rica, ni mucho menos a Panamá. Y ahí están los lagos, ¿mí? Estos son los lagos llamados del lago Nicaragua, y este es el lago Managua. Ahí está ya la llanura atlántica, y esta es la llanura pacífica, de acuerdo a su, por ejemplo, la leyenda, ¿no? De acuerdo a su leyenda, los amarillitos, muy bien, ahí están, y los anaranjaditos son las montañas, color verdecito, hubiéramos colocado, ¿no? Muy bien, estos son los principales sistemas orográficos y las llanuras de qué? Solamente de América Central y el Caribe, pero la parte insular y la parte ítsmica, ¿ya? Las mayores antillas, nomás estamos agarrando, no las chiquitas. América Central y el Caribe, o sea, en forma general, es lo que es todo el litoral, ¿bien? América Central y el Caribe, como es un litoral, no presenta muchos accidentes geográficos, ¿no? No es como, por ejemplo, como América del Norte ni tampoco como América del Sur. Entonces, los principales golfos que vamos a encontrar, el Golfo de Honduras, que está entre los países de Bénice y Honduras, Honduras y Guatemala, ¿ya? Este es el famoso Golfo de Honduras. El Golfo de Fonseca está en El Salvador, Honduras, y también está en Nica, Nicaragua. El Golfo de, por ejemplo, el Golfo de Panamá, ahí está, este es el Golfo de Panamá, donde está el Canal de Panamá. Este canal de Panamá une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, por acá pasan las grandes embarcaciones. Este es el Golfo de Panamá, que va a rodear todo lo que es el territorio pana panameño. El Golfo de Mosquitos está también todo lo que es en Panamá, en Panamá, ¿ya? Ahí está. Y el Golfo de Darien, el Golfo de Darien, está entre Colombia y Panamá, Panamá, una que rodea mayormente el Golfo de Darien, ¿y dónde está? En Colombia. Una partecita nomás está en Panamá. Muy bien. Y los principales, por ejemplo, están los principales penínsulas, ¿ya? Península de Nicoya, ¿dónde está? Acá está la península de Nicoya, en Costa Rica. Otra península en Costa Rica, la Osa, acá está la famosa Osa, y en Panamá está la famosa península de Azuelo, ¿correcto? Ahí están, lo que es las famosas penínsulas, y hay muchos más pequeñitos y no le hemos colocado. Dice, en la parte américa central del Caribe, los ríos más importantes, a ver, los ríos que recorren. Hay dos ríos más importantes, el río más largo son dos, el Usumacinta y el río de los Cocos. El río Usumacinta va a recorrer el territorio de Guatemala a México, ¿ya? De Guatemala a México. O sea, sale de Guatemala y se va hacia México para este, para este lado. A ver, y el río de los Cocos está aquí, Honduras y Nica, Nicaragua. El río de los Cocos está Honduras y Nicaragua. El volcán más alto, hemos mencionado, que era Tajamulco, donde estaba en Guatemala, son los datos más importantes. El lago más grande es Nicaragua, acá está, el lago más grande es Nicaragua, ¿ya? La isla más lacustre, más grande, está acá, está la isla más chiquitita. Dentro de este lago de Nicaragua, allá está una pequeña isla, esta isla se llama Omotepe, ¿ya? Omotepe también está en Nica, Nicaragua, es la isla lacustre más grande, o sea, del lago, está dentro de acá y viven personas, ¿correcto? Pasamos ahora sí a los, América Central Insular, ¿ya? De acá, de esta parte, ya no de esta parte, sino insular. ¿Cuál es el, por ejemplo, el sistema orográfico de América Central Insular? Todo lo que es insular hemos mencionado, las pequeñas antillas, que son las islas más chiquititas y las mayores antillas, ya las mayores antillas, que ya saben cuántos son. El monte más alto en las mayores antillas es el Pico Duarte, donde está en República Dominicana. Su mayor depresión, o sea, la profundidad mayor depresión, es el lago Intriquillo, donde está en la República también Dominicana. Dominicana. Y la fosa más profunda es la fosa de Puerto Rico, ¿ya? La fosa de Puerto, Puerto Rico. Tiene a profundidad casi aproximadamente algo de ocho mil metros bajo el nivel del mar. Muy bien, ¿dónde queda? En Puerto, Puerto Rico, ¿no? Acá, por ejemplo, le llaman, por acá están las famosas llamadas la Triángula de Bermudas, ¿se acuerdan? La isla más grande es Cuba. Acá está, la isla más grande es Cuba, de aquí de América Central y su insular. Bien, pasamos aquí hasta, por ejemplo, el Pico Duarte, para poder visitar también son las zonas turísticas de América Central y sus playas, pues son excelentes. Muy bien, América Central y Ismica, solamente los ríos de América Central, ¿ya? De América Central y Ismica todos los ríos que recorren. Muy bien, entonces empezamos a trabajar. El río Usumacinta, acá está, recorre los territorios de Guatemala y dice de, ¿qué más? De México, allá está Usumacinta. La letra A sale de Guatemala y se va para México. Es uno de los ríos más grandes también de América Central. Otro río, muy bien, Motagua, ¿ya? El río Motagua, ahí está, donde está en Guatemala y Honduras. O sea, sale de Guatemala y termina en Honduras y desemboca, como se llamaba este golfo, en este golfo, o simplemente mar, playa, etcétera, o mar caribe. Ulúa, muy bien, Ulúa, está en Honduras, solamente en Honduras, mira, ve, y desemboca para el norte. El río Patuca, ahí está, el río Patuca, también está donde simplemente en Honduras, ¿ya? Y el río de los Cocos, también es el río más extenso de América Central, está entre Nicaragua y Honduras, donde nace, o sea, si ustedes se dan cuenta, y aquí me la ven, y así sucesivamente se va. Y finalmente, penúltimo, muy bien, el río llamado Río Grande, ¿bien? Está solamente en Nicaragua. ¿Dónde desemboca? Aquí, ¿no? En el Océano Atlántico o simplemente Mar Caribe. Y por último, el río San Juan, ¿ya? El río San Juan sale de dónde, de Nicaragua, y termina en Costa Rica, y desemboca en este llamado Marca, Mar Caribe. ¿Y cuáles son los lagos más importantes de América Central? Estamos hablando de Lago Nicaragua, ahí está Lago Nicaragua, tiene otro nombre, ¿quién me encuentra el nombre de este lago? Porque también tiene otro nombre, a ver, ¿quién me encuentra? A ver, Joseph Picona, que tú eres muy hábil. A ver, Joseph. Sí, Luis. Con, a ver, ¿con qué otro nombre se le conoce a Lago Nicaragua? Cubas también no ha participado, participa, a ver. Empieza con la letra C y termina con la letra A. ¿Se encontraron? A ver. Cosibolca. Correcto, muy bien, excelente, muy bien, entonces, se acuerdan cómo poner ese nombre, ¿no? El lago, muy bien, el lago Cosibolca, donde se localiza, en Nicaragua, es uno de los lagos más grandes de América Central, no te preocupes, este, ¿cómo se llama? Joseph. Muy bien, entonces, ¿dónde está? Vamos a Colo, vamos a Colo. Ahí está, ¿ya? El lago Nicaragua, acá dentro de ahí, la isla, ¿cómo se llama esta isla? Se acuerdan, por favor. Lago Managua, acá está, también queda ¿dónde? En Nicaragua. Y la famosa, el otro lago, que está por acá, el lago Cata, Caratasca, ¿ya? Caratasca, ahí está, y así sucesivamente. O sea, estos ríos son prácticamente cortos, ¿no? Porque son pequeños, tienen un recorrido muy poquito, nada más. El más larguito es Uzumacinta, y el río de los Cocos, nada más, ¿correcto? Entonces, estos son los principales, de hecho, que vienen para, ¿no? Y los lagos. Ahora sí, chicos, hemos terminado rápido, porque se me ha saturado el internet. Muchas gracias, bendiciones. La próxima semana, hasta aquí, su práctica. Presidentes, a ver, también averigüense idiomas, ya, idiomas de cada uno de los países, ya, lo tienen, idiomas, y también ya capitales, ya lo tenemos, los ríos más importantes, los lagos más importantes, nada más. Hasta ahí, la extensión, etcétera, viene a su práctica la primera hora, la próxima semana, ¿correcto? Es la hora que nos corresponde, a la una de la tarde, 20 minutos, colocamos la práctica, y la segunda hora terminamos con tema de América Central, actividades económicas, lo que nos falta. ¿Correcto? Bendiciones, cuídense, que tengan bonita tarde. ¡Chao, mí! ¡Chao, mí! ¡Chao, mí!